Un hombre de Cleveland, Ohio, condenado a muerte por asesinar a 11 mujeres y ocultar sus restos dentro de una casa y sus alrededores, murió en prisión. Anthony Sowell, de 61 años de edad, estaba recibiendo atención al final de su vida en el Franklin Medical Center por una enfermedad terminal cuando falleció el lunes, dijo el Departamento de Correcciones de Ohio. La muerte no estuvo relacionada con COVID-19, dijo el Departamento. La policía de Cleveland estaba investigando un caso de violación en octubre del 2009 cuando registraron la casa de Sowell y descubrieron dos cuerpos. Tras una búsqueda exhaustiva, las autoridades descubrieron los restos en un total de 11 mujeres. Sowell fue condenado culpable en el 2011.